Bueno, básicamente, vamos a hacer un resumen de lo que tengo yo en este servidor en estos momentos Cero amigas, cero novias, cero nada O sea, en estos momentos, literalmente, voy a ir a la tienda a cargar el celular Soy el mierda No, muchachos, en vez de decirme hola, J, dígame hola, el mierdas Porque no tengo nada ni a nadie en este cochino servidor, weón Ya perdimos a Magui, la otra me dijo que me quería como amigo El del carro no me volvió a decir nada tampoco Hola, ¿cómo está, mi hermano? ¿Todo bien? O que voy a ir a poner a cargar esto, pero prácticamente soy el mierdas Me llaman el mierdas ¿Dónde es que queda la tienda? Acá Déjame te muestro qué es lo que es Buenas tardes Hola, J, K, K ¿Tienes, de pronto, algo de Pokémon? ¿De Pokémon? Sí Peluche o stickers o algo O un Pikachu o nada No hay problema, ¿y podemos cargar el celular, cierto? No, no hay problema Literalmente solo diría eso ¿De qué series tiene? De series en general Tengo dos de las chicas súper poderosas Que son Bombón y Burbuja Digo, Bombón y Bellota, perdón Tengo a Mickey Mouse Y los demás son como muñequitos así genéricos Ah, y ese es el que yo compré Está muy bonito ¿Ese que tienen puesto en el hombro? Sí Está muy bonito Y además que a mí me encantan las zorras Es una zorra, ¿cierto? Es una zorra Es un hombre Ah, un zorro Ah, ok ¿Cuánto cuesta ese? Está en 20 mil Ah, aquí los veo, a ver Uy, el cerdito también está bueno, el pique Me recuerda a mi tío todo gordo, peludo, que me tocaba ¿Qué? ¿Recuerdos? No, yo creo que va a ser ese Yo creo que va a ser ese ¿El cerdito, entonces? No, el que tienes, el ratón ¿El maestro Splinter? Ok Vamos a comprarlo, mano Vamos a invertir Después lo regalamos ¿Cómo es su nombre, señorita? Knox Knox Martini Me suena de algún lado Pero no voy a especular Que sepa que el apoyo Y yo tampoco trabajo En el restaurante Me fui a esa porquería Ahí está el efectivo Muchas gracias Que tengamos un buen día Alguien se me robó el carro Es que ojalá ver Quien lo tiene Va a prenderlo a machete Bueno, ¿y dónde está mi carro? Parece, alguien está andando en mi carro Y lo vuelvo a pedir Para sacarlo Y me va a decir que ya está en la calle Hellcat sacar Mira Transferir Ah, ya lo puedo sacar Ahora, coño Va, ahora sí Rosa, ¿está disponible? Entre Ah, cuando estés ocupado Me da un momentito Que necesito atender una situación Sí, hágale, hágale Ahora sí Cuéntame ¿Puedo sentar? Claro que sí Que no Iba a hablar aquí con usted Que es el jefe, hermano Para decirle que no me siento cómodo Ya me dieron la paga Y me dieron 15 mil Y pues llamé al valet Y ahí me fueron Entonces no me parece justo, mano Como la paga Vamos a hacer una cosa Yo le voy a dar una plata Pero usted se compromete A trabajar más Y estar más juicio Yo cuando vengo a trabajar Usted sabe los días que yo puedo venir Y si a mí, como yo no soy el jefe Y si a mí el jefe de Oscar Me saca el restaurante Yo tomo eso como trabajo Porque él me pide que lo acompañe A ciertos lugares Ya, pero no No, por ejemplo Entonces quién es el jefe Está aquí vendiendo Entonces si él me regaña Y me dice que él es el jefe Y que entonces me vaya con él, ¿qué? Entonces usted me avisa Y yo hablo con él Porque entonces Él me dice que usted no está trabajando Y después viene y dice Que los don saca Entonces es muy duro Esto es de mi plata Imagínese Ni siquiera la estoy sacando Eso me da vergüenza con usted No tiene por qué A ver esas cosas, hermano Ahí le mandé 50 mil lujos No Oiga, una preguntita ¿Por qué Óscar a las mujeres Les paga más? Era que las quiere coquetear Ya no tenemos mujeres Y ustedes dos Yo no sé Que se ponen en cuenta Salen chismes por aquí Que la una no sé qué Si la que se fue en Ox Que estaba trabajando en la tienda Fue porque se puso a apostar Laisk en una carrera Con el Fercho Yo no tengo nada que ver en eso Eso y yo Entonces ustedes Yo no tengo el cuento Con las viejas Y que el chisme Óscar paga 30 Que hay rosado 50 Que no juegas Y pues yo Menos malo a mí No me gustan esas Por lo mismo Porque no hay un puro chisme Es verdad, hermano Yo por lo tanto Que es mejor trabajar La propina Oiga, le pregunto Si uno conquista el clip Para que le propinas Para uno Sí, claro Vamos a ir a cambiar A ponerme bien bonito Entonces Para ponerme a trabajar Vale Eso, vale Gale peso Gale peso Chavito, güey A chismas Que por si Cuántas ventajas hay O qué Oiga, bonorrea Ah, bonorrea Yo me voy de aquí, güey Puta A ver, a buscar trabajo En el taller, güey Buenas Buenas, Calvo ¿Cómo está, mijo? Oiga, a vos Me hace conocida, hombre ¿Cómo está, mijo? ¿Cómo está? Manu Vos no solo es el de la película Esta De cómo es De Jacob De un esclavo Claro Como ya no está desgraciado Pero el de la película El de la película Por lo menos tengo pelo, mijo O qué palo Oiga Yo me acuerdo que La única La única vez Que hubiera Oiga, estoy Oiga, don de tarro Escuche, escuche Oiga, don de tarro Escuche, don de tarro Escuche Yo me acuerdo que La última vez Tu y a este caballero calvo Fue el día que pusimos A reposado A poner una bomba ¿Usted acuerda? Ay, juega Sí Que no se salió El caballero Que es raro El pobre rayo Reposado Nada que podía Me copia Me copia Repo Aló Oiga, mano ¿Y a usted qué fue? Lo que sacaron muy tarde Del horno O qué Y eso que es el más decente No ha visto manejar a Oscar Todo un como Oscar aquí Ni los de amarillo vista Son así No, de hecho Acabé Salí de renunciar ¿Tiene trabajito Para mí o qué? Usted Ahí viene Que rindió un amigo Tocó Vámonos Le pongo las botas Y nos fuimos al monte Yo tengo el propio carro Para ir a trochar Una que me regalaron La de Juan Reyes Ya sé que es el domingo Mano, pero no ve Que la tengo Encomisar ¿Cómo me llamas a mierda? En depósito de la policía Incautada Si quiere vamos Y nos acompaña Vamos Y de paso Van en las camionetas Y las estrenan de una vez ahí Camine No venga que usted Vinieron en Oscar Raza Y aquí pagan más que 15 mil A mí me pagaron 15 mil Por una semana de trabajo aquí Pedí el bali Y me fue Eso ni en Venezuela Le pagamos el bali Mano, le digo que pedí un bali Y me fue la plata No No, no, no Mano, sabe que Entré al restaurante Y Rosado me dijo Que me iba a echar Y que no me echabas Sino con una No, escúcheme Con una condición ¿Con cuál? Que me dejabas seguir trabajando Si no me juntaba con usted Oh Le dijo Rosadito eso Oh Porque yo le dije Si Oscar es el jefe Y él me convida para algún lado Pues yo lo tomo también Como tiempo de trabajo Porque me dijo no Entonces no te vuelves a juntar con él Mano, sí Es que él me dijo a mí lo mismo Hermano Mano, no Pues yo le dije Usted es el jefe Si usted me necesita para algo Pues yo voy Eso cuenta como tiempo de trabajo Claro Claro Yo estoy trabajando Y usted me necesita Yo ahí voy De guardaespaldas La otra vez no me tocó Bájame a 27 Y no es por presumir Estoy diciendo menos de la cuenta Por la escolta No, es la verdad Es la verdad Es la verdad Pero Mari Tú estás saliendo con Oscar Oscar y yo No le estamos conociendo No le estamos conociendo ¿Por qué no salen? Ese como que Deberían, ¿cierto? Tal cual Igual de aburridores Como que notamos una tensión Hay una tensión sexual Uy, sí, sí, Badrino Marqueme, ¿dónde es? Que yo no me acuerdo ¿Pero qué te marco? ¿Qué te marco? El depósito de carro Ah, ah, sí Sigue tu derecho Sí, Badrino De acuerdo Hay una tensión sexual Entre estas dos personas Exactamente Mari, yo digo que tú y Oscar Deberían, sí Deberían hacer el coito Para intentarlo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Un embarazo Y ya Oscar ha hecho abortar Como a cuatro Ay, güepo Y entonces Tiene que haber alguien aquí Para poder reclamar mi carro No, a ver, aquí Nada Pues si no nos van a atender ¿Explotamos esta chimbada o qué? Eso, vamos a explotar esta No, no, no Nunca rompa eso Porque así no se puede Ah, la chimba Así no se puede Que no hay trabajadores Vamos a explotar Vamos a explotar Esta mierda, hombre Oye, ¿qué piensas Que deberían de hacer ellos dos? Vea, hagamos una cosa Tengan al menos una cita Una cita Una cita, no, tranquilo Sí, al menos algo Para que vea que hay algo Una comida Porque es que hay una tensión O sea, es tan sexual Esa tensión Horrible Que estoy que les doy un condón O sea, es tan muy sexual Esa tensión Se nota ¿Usted lo ha notado o no, padrino? Sí, mano Toca, toco así O sea, prácticamente Usted los ve Hasta cabo vuelo En la calle Y les preguntan ¿Cuánto tiempo llevan de pareja? Porque la intimidan No le pares bolas, marihuanita No, no, no O sea, nos tomamos La pastilla de la sinceridad Es nuestra humilde reunión Elkin, dime sí o no, güey Como que deberían de darse un beso Yo digo que sí Vamos a romper esa tensión Vamos a romper la tensión Breve, breve Que se rompe el hielo, güey Sí, vamos a romper el hielo Sí Bien tronado Así Que usted diga Vea, cada quien vea Si no adivina Que almorzó el otro Le tiene que dar otro beso Dale No pasa Ay, ay, ay No, pero sin beso no Así me abraza a mí mi abuela No, mano Les hacemos casita No pasa nada Sí, sí, sí Ya, ya, ya Dale, dale, dale Tápenos ahí Tápenos ahí Ahí, ahí, ahí Quiero que se va bien Como jamás en la vida Pero ocupa Este padrino Y cuerpucha Eh, pero Dios mío Así, así, así Así, así Así, coño Aquí, apréndalo Ey, mano Yo solo quería dar una demostración Viste, viste Beso 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 El público quiere beso 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 Eso, eso Ella quiere beso Ella quiere beso Dale, dale, dale Pero desde un besito Un besito así chiquito ¿Sabes? Una chiquita Dej Que nosotros Ah, eso Ya entendí Que los dejemos solos Que los dejemos solos No se preocupe Nos vamos Ahí Se van a meter al callejón Sí, sí, sí Bien Uy, qué Ay, bien Ey, ponte un tatito cerca A ver si podemos verlo Tantito, tantito Tantito Ahí, ahí, ahí Quédate El carro, él paga el carro Sí, como le venía comentando hermano Sí, es muy buena Es su negocio Sí, pero es que si pasamos del restaurante para ahí queda bien, queda bien Vas a ganar mucho Está más central ¿Cómo le fue? ¿Listo? ¿Cómo le fue? ¿Qué pasó? Bien Son guandolo Ah, vio Y el guandolo le arrechera Oscar, ¿qué almorzó ella? Ay Que te llevas un carrito Friales con guandolo también Ah, que almorzaron juntos No, se almorzaron pero entre ellos Ay, ay Eso Ay, pero ese carrito Uhhh 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 ¿Qué cosa está así? Ey, ¿lo pincho o qué? Uhhh Uhhh Buenas Oigo, ¿alguno de ustedes trabaja aquí o nada? Sí, ellos trabajan Ajá Necesito recuperar una camioneta de 7 millones de dólares Guay, que 7 millones debe ser Pamparrón Que usted las tiene de 7 millones de dólares Que la vea Y la interesa está en el rol F100 Pero tampoco es de 7 millones Oh, pues ¿qué dijo pues el pobre? Pues ¿Cuánto vale recuperarla? Pobre pero de pelo, sí 2500 por día Uy, ¿cómo así? ¿Y cuántos días lleva? Le voy a ser sincero, la metieron hace media hora Vamos a ver, vamos a ver Pues 2500, yo creo ya Es un F100, ¿verdad? F100 Pero tiene las placas Tiene que decir las placas Ah, espere Ah, ¿y dónde la veo? Pues en el ballet En el celular En el ballet puedes verlo Usted llega, le hunde al carro y ya QXUW5475 Claro, ¿verdad? Menos mal aquí está mi jefe por si no me alcanzo Descarado, ya le haces ¿Cuánto? 24 de abril Sáquenle cuenta Son 6, 7 días A 2500 Fue pucha Fue ahí 15 mil Me dijeron que había 75% de descuento Rosa, pero si yo no sé cómo me metieron en el carro aquí Eso, ¿cómo se lo meten a uno aquí y no se lo lleva a la grúa? Como yo se lo meto hasta en las noches, mi amor ¿Cuánto? 22, 500 ¿22, 500? Exacto No, porque si estamos a primero de mayo y fue eso, fueron 6 días Por eso Ya, es otro día de cuenta Por eso, pero fueron 6 días 6 por 4, 24 Ah, no No, es 2 6 por 2, 12 15 mil Ah, la cuenta viene, hermano Entonces son 8 días Pero, ¿y por qué? Si se la metieron el 24 El 25 cumple el primer día 26 el segundo 27 el tercero 28 el cuarto 29 el quinto 30 el sexto Y el primero 7 días 2, 14 y 7 17,500 Ah, hermano, me iba a robar 5 mil, ove Tengo que comer No puedes robar a un pobre, hermano Pero roba alguien con plata Y yo un pobre miserable A ver, dame un minuto, gracias Para hacer el popeleo Dale, dale ¿Lo devuelvo aquí o a su garaje? A mi garaje Al D Si es posible Ahí va A ver, le pongo la factura ¿Ya lo mandó a garaje? Sí, ya está en garaje Ah, listo, dale Muchas gracias Ah, de nada Los mejores, nunca cambien ¡Noooo! Pues, p***a Pasó la grúa Y lo quería mejor para acá No, pues ya no se puede Ya lo saqué Déjenme, sale un carro Ahí lo damos, si quieren Dale, dale Mejor, sí, por favor A ver Ay, cabrón ¡Ay, cabrón! ¡P***a! Lo dejo en central El radio del carro Sí ¿Sabes dónde queda el restaurante colombiano? Ah, sí, sí, sí Ahí me puede dejar Voy a ir a poner un carro bomba Ya para eso lo saqué Entonces Elkin, vamos a ir a ver Dónde va a caer la nueva sede ¿Sabes qué estábamos pensando? Dios, que ha sido de razón Que nos va a hacer falta Este parqueadero, huevón Y a la gente le gusta mucho Porque pueden dejar el carro Inclusive allá Es que vamos a ser sinceros Usted, yo rosa Porque la sinceridad Ante todo me compete Bueno La mitad de la clientela De este negocio Es por el parqueadero ¿Será que sí? Si no tenemos un parqueadero Allá cerquita Vamos a perder mucha clientela Al menos tener uno cerquita Es que aquí que cada rato Pasa la grúa Aquí que cada rato Oscar la empezó a hacer reír Yo creo que aquí va algo bonito ¿Será? Sí Claro, claro No, si usted no pierda Dios mío, Martín ¿Ahí? ¿Cómo? Claro Estamos viendo que de pronto No traiga mi cuarto hijo En camino y todo, hermano Vamos Sí No jodas Vas pero pegando duro, ¿oyó? Señor Señor Eh, María Qué envidia yo tener a alguien Que me lo quiera meter así ¿Cómo? Ahí tiene a esos rosaditos Pero no Ah, no Rosa, vea Ahí donde dice Pizzatis Ajá Van a matar policía No da Van a aprender esto Vamos a ayudar al policía Hasta ahí donde Va Mano, estoy viendo que esta zona Es muy caliente Para el otro restaurante Imagínate uno estar Disfrutando una bonita bandera De baza cuando Pa, 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 pa De un momento u otro Disfruta de un hermoso secuestro Estaría muy bien Todo incluido Bueno, pero A ver Rosadito Estos árboles Los mandamos a cortar Es que usted No lo cae Siempre por aquí Por miadero Es una cosa muy caliente Por ejemplo, aquí se perdió una amistad En esta esquina En el miadero Ahí en el miadero se perdió una amistad ¡Qué hueso! ¡Chorro, chorro! Ahí hay algo Se mató Oiga, ¿usted se acuerda que en esta esquina Se perdió una amistad, Oscar? Hermano, sí, la de Tintín y la mía ¿Cómo? Me acuerdo de... Ah, en las otras de Colombia Colombia, en España Ah, pues en España Pero hermano, voy a sacar mi pistola ahí ya ¡Pero no me atropelle, perro! ¡Ole, sí! ¿Quién es Superman? ¡Literá! O sea, a él lo calvean y le pasa lo contrario Estoy que me calveo a ver A ver si me salvo así de esa manera de todo O sea, ¿cómo es que se llaman? De la Biblia El que era todo fuerte... Sansón Ah, Sansón Rosa Me dice en huevo Me dice en huevo Entre las más grandes las huevas, más fuerte me vuelvo Bueno, Rosa ¿Y qué posibilidades hay de tener dos sedes? Con tanto empleado que tenemos La sede centro Que ella me la sede centro Y la sede... No sé La posibilidad es que nos... Hay que volver a pagar Nos cobren sangre Sí, otra vez Un vampiro Y vuelvan y les chupen el p*** hasta que lo deshidraten Yo creo que es la otra opción En este negocio de al frente trabaja la mujer más hermosa del mundo Buenas 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 noches, bienvenidos Bueno, amigo, apriénteme dos mil ahí para comprarme Dele, dele mano, hágale, hágale, hágale Dos mil Sí, sí, me falta dos mil Le va a dar diez mil porque ese es el mejor hombre del mundo Esta fue Óscar, la que usted me dijo que era la más hermosa que trabajaba acá Bueno, ¿quién dijo eso, marihuanita? ¿Lo dije yo o lo dijo yo? ¡Mano, me dio la plata, mira! ¡Súbate, hijo de p***! ¡Mano, lo va a robar, los hay, hijo de p***! Esa es la imagen que usted le está transmitiendo a marihuanita A ser un ladrón No, Ana, mujer así no puede No, de milagro no se baja ahí en el banco y lo roba con la gente que está ahí Lo alienta a los ser bandidos Ah, no, es que son tal para cual Es tal para cual, porque usted ha escuchado que la gente que fuma marihuana roba para poder consumirla Ahí está ¿Cómo? Dicen la mayoría, no todos pues, pero ve, ahí está Era una broma, era una broma Ah, no se quiere consumir a marihuanita Ah, no, qué miedo ¡Qué loca, sí! Ay, 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 le hice miedo Marihuanita, pero ¡Qué loca! ¡Qué vacu! ¡Qué loca! ¡Ay, tanta pacha bendita! La propia loca, ¿sí o no? ¡Ay, ay! ¡Se le fue la mente! ¡Ay, ay, ay! ¡Se le fue la mente! ¿Ahora quién va a devolver la plata? Que la devuelva Rosadito Ahí está, vea, vea, vea ¡Uh, mano! ¿Y tiene alguna animación? Como el mío, vea Ratero Encima tiene su restaurante y choro No ¿Quién, quién? ¿Ratero quién? ¿Cómo así? Ey, ¿por qué ahí no hay ratero? ¿Puede que Oscar le robó la plata? ¿Puede que es usted? ¡Oh, la chimba! Yo no No, sí, pues ¿Y al que se le robó 20 mil? Sí, eso, 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 prácticamente ¡Mano, no, 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 no! Tiene que haber los 20 mil a la señora No, ella simplemente montó el reporte en la fiscalía y ya está Porque no tengo dinero Claro, ella montó el reporte en la fiscalía Venga, venga, venga Vaya, devuélvale usted el dinero Vaya, devuélvale usted el dinero Vaya, devuélvale usted el dinero a la señorita Pero le dieron su peluche Sí Camine, camine Es que este c*** anda muy lento, mano No Mano de caballo, ¿qué? Mano, que me va una vuelta Oye, me va a dar una vuelta, me va a dar una vuelta Venga, 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 venga Yo me voy a botar el caballo Venga, venga, venga Y se cae A ver, a ver ¡Vale, vale! Vamos a la verga, vamos a la verga ¡No! ¡Ay! Me ha matado el caballo No, me ha matado el caballo ¡No! ¡No! ¿Cómo que cae el chip ahí el bolón? ¡No! ¿Qué el bolón? Mano, ¿y ahí qué? No, mire cómo le doy la vuelta Mano, pasa el chichón El king Nada más te tienes que dar de comer Ni nada Nada más Lo saca Se la pone Y ya Ok Mano, pero El caballito moría Sí Con un golpe leve Una patada ya muerde Ay, qué pecado El king Velázquez Ajá Así se lo sabe, mira Curioso Jorge el curioso La voy a poner ahora ¿Listo ya? Como que no lo encuentro ¿Cómo que no? Búsqueme ahí bien Pregúntele a su hermana O a la novia de su hermana Que ella fue la que me hizo La entrada y todo ¿El seguro? Sí, sí Yo le pagué allá los 20 mil Se los pagué el viernes ¿Pero la tiene privada O la tiene con alguna empresa? Privada, privada Es que no encuentro Una membresía Uf, lamentablemente No está activa Tu membresía todavía No, pero entonces No me va a cobrar Yo ya pagué Si no me he montado En el sistema No es culpa mía Pero es que No es cobrarte Porque no está todavía Bueno, me quedo aquí Hasta que me la activen Ay, no seas refunfuñón Yo te lo doy Los dos mil, vea Aquí me pongo a esperar Hágale tranquila Acéptamela ¿Te pones a trabajar? ¡No! ¿Pero por qué me manda eso? ¡No! No, no, no No, no No que No se ponga a comprarme El amor mío Yo no me vendo por nada Y le devuelvo su dinero No, no, gracias Vea, es su dinero Es su dinero ¡Yo pago! ¿Qué pasó? Me dio diez mil Que por un beso Te dio diez mil Pero es que ya está Rato está en la hora de mí Y yo le dije Que yo no cobra Que yo no vendía mis sentimientos Pero pues yo no Todo la culpa De estar tan atractivo No 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 ¡Gracias!